No hay barreras que me impidan construir Ese amor que imaginamos Aunque no, no te quedaras junto a mi Nunca podrás separarnos Dijimos que no hay gusto en mi vida Aunque por ti doy Navidad Te mereces amor Y te fijo Por favor No le confieses a tus padres Que el soy yo Dirán que no se pueden ver a ti Mejor mantenerlo tratado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no se puede ver y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantenerlo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz No hay barreras que tú sube lo que nos pueden separar No hay barreras que continúe por favor Por esta mañana Por más que iban, no hay quien busquen Es algo de Dios como eternidad, que nos traen en el día Nadie quiere que hoy pido mi Navidad, no me mereces amor Que no sufrimos No me confie Dios a tus padres, que no soy yo Quiero que no se vuelva para ti, mejor mantengo lo cantado Si yo no sabe, tú serás feliz, que no soy buena y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor, mejor mantengo lo callado Si yo no sabe, tú serás feliz Ja' de la livelihood, across the room saying blessings de Bopla No confieses a mis padres, pienso de Dios Si no te no se vuelven para ti El comandero no canchado, dime lo soy Si tú no sabes por si eres feliz Que paso y puede y que dinero se cambió Mi piel grita o flare de color El comandero no canchado, dime lo soy Si yo no sabes, entonces serás feliz